... Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero principiar diciéndoles que hoy tuve una reunión de trabajo con todos los ministros, con quienes intercambiamos opiniones de la situación actual del coronavirus desde el punto de vista de la salud pública, pero también la evaluación de los programas sociales, los índices económicos y el estado financiero del país. Los indicadores sanitarios de otros países más o menos de similar población a la de Guatemala nos arrojan los siguientes datos. Por ejemplo, Guatemala tiene una población estimada de 17.2 millones de habitantes, Ecuador tiene 17.5 millones y Chile, como lo pueden ver ustedes en la gráfica, tiene 19.1 millones. En casos totales, como lo miran ahorita, Guatemala tiene hasta el día de hoy 16.930 casos, Ecuador 54.574 y Chile 271.982. En cuanto a casos activos, Guatemala tiene una cifra de 13.049 casos, Ecuador 23.230 y Chile 34.263 casos. En la siguiente gráfica ustedes miran el total de fallecidos, Guatemala tiene 729 contra 5.509 en Ecuador y 4.424 en Chile. En lo que respecta a las muertes por un millón de habitantes, como ustedes pueden ver en la gráfica, Guatemala tiene 41 personas por cada millón de habitantes que han perdido la vida, Ecuador 267 y Chile 306. Esto demuestra la realidad de la situación de Guatemala comparándola con países que poblacionalmente tienen una similitud con nosotros en el área latinoamericana. En lo que respecta a los programas sociales, quiero indicarles que el bono familia a estas horas ha beneficiado a 1.463.961 familias. El Fondo de Protección del Empleo ha beneficiado a 127.814 trabajadores que quedaron cesantes. Estos han recibido ya 506.486.550 quetzales. En lo que respecta al Fondo de Protección de Capitales, se ha ejecutado un total de 188.193.000 quetzales beneficiando a 304 personas, empresas, comerciantes individuales, profesionales, emprendedores y cooperativas de ahorro y crédito. En el Fondo de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, se ha logrado desembolsar a la fecha 180 millones de quetzales. El programa de alimentación escolar continúa beneficiando a 2.4 millones de niños diariamente y les quiero contar que a partir de mañana, la tercera entrega de alimentos va a alcanzar a tenerle a cada niño una dotación alimentaria por 21 días. Estamos contando con la colaboración de los maestros en las escuelas para poder repartir los alimentos de una manera ordenada, pero sobre todo nos aseguremos que le lleguen a nuestros niños. Quiero aprovechar también para mandar un mensaje al Ejército de Guatemala, ya que este 30 de junio será un día del Ejército totalmente diferente, ya que no habrá celebraciones, no habrán desfiles. Pero sí quiero aprovechar para reconocerles y agradecerles la labor que han realizado ante la emergencia que estamos viviendo. Hoy, más que nunca, han apoyado en esta crisis desde la construcción de hospitales en llevar ayuda a la población vulnerable, en cuidar nuestras fronteras y también le reconocemos que siempre han apoyado ante los desastres naturales, tal y como lo pudimos ver recientemente con las personas afectadas como causa de las tormentas Amanda y Cristóbal. Yo sé que muchos están esperando las disposiciones presidenciales. En estas últimas dos semanas hemos tenido restricción de movilidad para los departamentos de Guatemala, Zacatepeque, El Progreso y San Marcos. Esas restricciones han ido acorde al número que aparecen en las placas de circulación. Esto ha logrado una disminución importante con ustedes, que no ha estado dentro de las consideraciones en la actualidad, porque se ha estado trabajando en la planificación de esta guía, que en 15 días entrará en vigor y que será la que regirá hasta que tengamos las garantías de que controlamos la epidemia o logramos conseguir que el mundo haya desarrollado la vacuna contra el coronavirus. Estimados amigos, hoy en día tenemos consecuencia que el virus no pase de una persona a la otra. Pero si actuamos irresponsablemente, si no nos cuidamos, si nos sentimos mal y nos vamos a la calle en lugar de quedarnos en la casa, o si arriesgamos a nuestros adultos mayores llevándolos a sitios públicos o visitándolos sin necesidad, teniendo algún síntoma, lo único que vamos a hacer es que la curva de crecimiento siga creciendo. Y una recomendación más, si usted se siente enfermo, vaya a los hospitales, si está mal especialmente con problemas respiratorios, vaya a los hospitales, acuda cuanto antes al médico. Hemos visto en las últimas semanas como las personas están llegando ya prácticamente cuando la enfermedad ha avanzado muchísimo y es difícil poder hacer que estas personas salgan adelante y logremos que se cure. Estimados amigos, vencer esta enfermedad, yo sé que es posible, al igual que ustedes, porque Dios nos ha hecho los guatemaltecos luchadores y hemos sido capaces siempre de salir adelante ante los graves riesgos que hemos tenido como país, porque como sociedad nos hemos unido y hemos enfrentado juntos esos retos que hoy implican trabajar más unidos que nunca en lograr que efectivamente logremos detener la enfermedad. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.